¡Halo! ¡Familuki! Si no me veis hoy con la misma energía y buen humor que de normal Entendedme porque es la segunda vez que grabo este vídeo Lo grabé anoche con luz artificial Y hoy el vídeo, los clips han decidido no funcionar Así que he tenido que volver a grabarlo Espero poder llegar a subíroslo hoy jueves Si no, no me matéis Pero de verdad que he hecho todo lo posible Y los clips pues no funcionaban, no funcionaban Pero bueno, yo soy de las que piensan que todo pasa por algo Así que igual es que tenía que grabar yo el vídeo este con luz natural No lo sé Entonces bueno, voy a hacer como que es la primera vez que os cuento todo esto Y no me siento boba por volver a decirlo todo Vamos a intentarlo Estaba yo pensando en hacer un vídeo así navideño Y yo me he hecho una pregunta ¿Qué tienen en común todas las navidades para nosotras? Un labial rojo Os voy a enseñar mis 7 labiales rojos favoritos Os voy a dar mi opinión acerca de ellos Y mi nota acerca de ellos en base a la cobertura A la duración del labial Al precio, a la comodidad y a la transferencia Es decir, si transfiere o no transfiere Voy a dejar para el final mi labial mate rojo por excelencia Vamos a empezar Bueno, en el top 7 está el labial de la gama Rouge Allure Velvet de Chanel El número 38, la fascinante Y como veis es un rojo que tira un poquito más al vino Precio son 30 euros más o menos A la cobertura le doy un 2 porque como veis al ser tan hidratante hay que dar como varias pasadas para que quede igual de maquillado el labio A la duración le doy un 2 también precisamente por lo mismo El precio le doy un 1 porque son 30 eurazos A la comodidad le doy un 5 porque ya os digo que es súper hidratante Como veis es un labial que se lleva súper cómodo Si no os gustan los labiales mate de esto que se queda bastante acartonado Este es vuestro labial Y por último la transferencia si transfiere Vamos a hacer la prueba del beso Ya veis que sí que mancha Este que llevo ahora es de los buys de Urban Decay El tono Bad Blood Es una textura con formate precisamente porque a pesar de que sí como veis en la textura es más mate que la anterior No es una textura del todo mate Sigue siendo muy cómodo o sea es hidratante El precio este labial son 19,95 La cobertura yo le doy un 3 porque sí que es verdad que cubre más que la anterior Duración le doy un 3 también por lo mismo El precio le doy un 3 porque bueno 20 euros no está mal para este labial Pero bueno no sé podría ser un poquito más barato En cuanto a la comodidad le doy un 5 es súper cómodo Es cierto que es hidratante pero no es tan hidratante como para estar pendiente de si te manchas o si se te esparrama por ahí La transferencia también se transfiere Ya sabéis que los rojos pueden tirar o bien a el azul o bien a tonos más cálidos como el amarillo etc Los que tienen subtonos azules siempre hacen los dientes más blancos Y los que tiran más al amarillo a la granja siempre hacen los dientes más amarillos Este en concreto me parece que tiene un subtono sutilmente azulado y hace los dientes bastante blanquitos Es como un rojo neutro El tercero que os tengo que enseñar es este Es de MAC Es el tono Ruby Books Tengo un poquito mal pintados porque lo tengo en las últimas y no encuentro el pincel Así que he hecho lo que he podido El acabado es retro mate Ya sabéis que en MAC hay diferentes acabados Los mate son bastante mates pero un poquito más cómodos Y los retro mates son ya mate 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 De hecho este labial hay mucha gente que conozco que no lo puede utilizar Porque es tan seco que como tengas los labios muy secos o seas de tendencia a tener pellejitos Es que no deslizan Este labial como veis ya tira un poquito más anaranjado Por eso si hace los dientes un poquito más amarillos Lo que más me gusta de este labial es el acabado que queda como muy aterciopelado Es lo que siempre me ha enamorado de este labial y el color Tiene un precio de 19,50 En el tamaño normal vienen 3 gramos Y para que se empáis Han traído tamaños mini de labial Este mismo por ejemplo lo tenéis Viene 1,8 gramos y vale 10 euros Que me parece como muy buena oportunidad para poder probarlo Y viene más de la mitad Y vale la mitad de dinero Así que me parece como que hayan estado acertados De cobertura le doy un 4 La duración le doy un 4 también Es bastante mate y dura bastante Aunque sí que es verdad que ya os digo que Si tenéis los labios secos Tiende a despellejarse un poco Y hacerse un poquito de pelotillas El precio le doy un 3 Porque bueno a pesar de que son 20 euros El labial está bien Ni muy caro ni muy barato Comodidad le doy un 1 Y os digo esto porque Lo que os digo Si tenéis el labio seco Este labial no hay Dios Padre que lo lleve Es un labial que aunque yo no tenga los labios resecos De normal Es que cuesta ponérselo Cuesta llevarlo Y sí que es verdad que al de unas horas Empieza como a tirar Y no es muy cómodo Y por último la transferencia Le doy un 4 Porque bueno Transfiere un poquito como veis Bueno familia Y este que llevo ahora Es el Made Lip Tint De Bronze Color Es el tono Red Wine Por ejemplo la página de Druni vale 5,99 Pero hay hasta 9 euros Más o menos en otras páginas O sea que es un labial Súper súper económico Para lo bonito que es O me podéis decir que no Es precioso A la cobertura le doy un 4 Es muy muy líquido Es líquido de larga duración Y bastante fijo Entonces de una sola pasada Cubre prácticamente todo el labio A duración le doy un 5 Al precio le doy un 5 Obviamente porque por 6 euros Un labial que te dure todo el día A ver donde lo encuentras Y que encima el color esté tan saturado Y sea tan bonito Es precioso A comodidad le doy un 4 Esto es lo malo de este labial Se nota que llevas labial Que no es excesivamente cómodo De hecho es bastante incómodo Os lo tengo que reconocer Y la transferencia Pues le doy un 5 Porque obviamente Y este labial que llevo ahora Es de la línea Everlasting De Kat Von D Es el tono Santa Sangre Y es un color súper especial Como veis Tira ya bastante más al naranja Y aquí creo que notaréis La diferencia con respecto A los otros que os he enseñado Que amarille bastante los dientes Vale 20,55 Aunque este que os he enseñado yo Es de una edición limitada De estas que vienen en packs pequeñitos de Navidad Del año pasado Que seguro que este año También los tenéis en Sephora La cobertura yo le doy un 4 Cubre bastante Hay que tener cuidado Con los labiales de Kat Von D Porque no sé si a vosotras os ha pasado Pero hay algunos colores Que pigmentan mucho mejor que otros Que tienen mejor cobertura En cuanto a la duración Les doy un 5 Estos labiales duran muchísimo El precio le doy un 4 Comodidad Le doy un 5 Estos labiales son súper cómodos Aunque también he de reconocer Que quizás sería un 4 la nota Porque los otros Los que os digo El Lolita El Dabalder Y otros que tengo Dura O sea Lo que he expuesto Son mucho más cómodos Que este en concreto La transferencia Les doy un 5 también Porque como veis No transfieren Y entramos en el Top 2 De la línea Melted Mate De Too Faced El tono Lady Balls Es un labial brutal Desde que lo tengo Es como el labial Que siempre me llevo de viaje Cuando no sé Que labial rojo ponerme Recurro a este Y nunca falla No sé si lo notaréis Pero hace los labios Un poco gorditos Y os voy a decir Porque tienen sus ingredientes Un ingrediente Que se llama Ball Lip Que tiene esferas de relleno Y alurónico Lo he leído tal cual No os penséis Que soy una experta Me parece que sí se nota O sea Es un labial que Vale 22,55 Un poquito más que los otros Pero sí se nota Porque tiene tratamiento Entonces al final Te lo pones Y da como Más cuerpo al labio Yo es lo que noto En cuanto a la cobertura Le doy un 5 Es un labial 10 La duración le doy un 3 Y en esto Está relacionado Con la comodidad Y os voy a decir Porque este labial En concreto No sé si en este color O esta línea De labiales Pero me lo ha dicho Mucha gente Que le pasa A medida que lo vas utilizando O bebes agua No se quita Pero salen como pelotillas Esas pelotillas Claro Se van como acumulando Y al final Sí que es incómodo Porque se caen O estás así como En zonas que tienes Un poco más traslúcidas Pero es lo único Que hace que no sea El labial perfecto Al precio Le doy un 4 Porque a pesar de que Es un poquito más caro De los otros Para mí Esa pequeña diferencia Que tiene en el tratamiento Sí se nota En el acabado final Entonces pues merece la pena La comodidad Ya os digo Que le voy a dar un 2 Y por último La transferencia Pues ya os digo Le doy un 5 Y bueno para terminar el vídeo Os traigo mi labial rojo Favorito De todos los tiempos Creo O sea no es de ahora Es de hace mucho tiempo Es de los Cream Lip Stain De Sephora El tono 01 Always Red El precio De estos labiales Es de 12,95 Lo ha subido un poco Antes era 12,50 Creo recordar Este es el formato normal Hay un pack en concreto Que vienen 4 labiales Pequeñitos De los Lip Stain Y viene este Y el pack de los 4 Vale también 12,95 Entonces por el precio de 1 Puedes probar 4 colores Es un 5 En todo lo que hemos estado hablando Ahora Por no darle un 10 Cobertura es un 5 La duración es un 5 También es un labial Que te lo pones a la mañana Y a la noche Lo sigas teniendo El precio es un 5 Porque por 12 euros Tener un labial 10 Me parece baratísimo La comodidad es un 5 Este labial Les prometo Que es como si no llevaras nada Tú te lo pones Te vas a hacer tu vida Te vas a currar Te vas de cena Te vas de fiesta Y en serio Que hay momentos En los que dices Ostras Si llevo los labios pintados Y la transferencia Pues obviamente Tampoco transfiere Es el típico rojo Valentino Rojo Ferrari Y no sé Es como el rojo El rojo Hola familia Pues esto ha sido todo por hoy Espero que os haya parecido interesante el vídeo Por cierto Tengo que decir Que nada de este vídeo Ha sido Ninguna colaboración Ni me han pedido Que dé mi opinión Acerca de ninguno de estos productos Os he dado mi opinión Como siempre Súper sincera Pero sí que es verdad Que es Subjetiva Porque igual hay otra persona Que piensa otra cosa Pero es honesta 100% Y os he hecho esta especie De resumen Y valoración En base a Que llevo utilizándolos Bastante tiempo Otros menos Pero bueno En base a mi experiencia Con estos labiales Si os gusta este tipo de vídeos Podemos hacer lo mismo Con máscaras de pestañas Con otro tipo de colores De labial Colortes Bases No sé Lo que queráis Me parece como un buen formato Para que Sobre todo Sea útil Os dé Más información Antes de comprar un producto Que es al final De lo que se trata Noviembre ya se acaba Empezamos diciembre Este año estoy cero Navideña Pero aún así Os voy a traer un montón De looks Navideños Para daros ideas Para que estéis Bellas y preciosas Estas fiestas Y creo que nada más Os dejo por cierto En la cajita de información Todos los 7 labiales Y nada Que podéis seguirme En mis redes sociales Y que os quiero mucho Familuki Que veis Yo he empezado el vídeo Grabando de una mala hostia De la pera Porque tenía que volver A grabar el vídeo Y grabo Y siento que es para vosotras Y que os va a gustar Y esas cosas Y pues ya me pongo más conchita Así que eso Que gracias por estar ahí Mmm Y que vivan los labios rojos Y que vivan los labios rojos